Estamos aquí en la Bienal Colombiana de Performance, una exposición física y virtual. Estamos aquí en la Cinemateca de Bogotá, en la Galería, gracias a la beca Red Galería Santa Fe de Programación Continua. Estamos acá, llevamos siete Bienales Internacionales apoyadas por IDARTES y seguiremos acá gracias a ellos. Es muy chévere poder ver artes vivas, performance realmente, muchos medios en realidad, muchas exploraciones diferentes. Lo más importante de esta exposición son los artistas y el público, una reflexión frente a un tema específico y gracias a los artistas y al público mismo, a la gente que cree en el arte y cree en el performance a pesar de la pandemia y de todas las situaciones sociales que vivimos actualmente. Tener como igual un evento presencial con todos los cuidados me parece muy chévere e importante porque nos hace mucha falta. Tenemos una programación en nuestra página web www.perforarnet.org, la programación en salas y la programación virtual. Están en espacio público, es decir, son registros de acciones que sucedieron en espacio público, que es algo que a mí personalmente me interesa bastante. Desde el 30 de enero hasta el 7 de marzo estaremos aquí en la Cinemateca de Bogotá, en la Galería y en la Sala E. Los esperamos acá y en nuestra página web. Gracias. Gracias.